Le vamos a preguntar a nuestro compañero Samuel Esparza de Diario Concepción si le gusta esta época o no. ¿Cómo estás, Sammy? ¿Cómo estás, Connie? Por supuesto que me gusta, me encanta. Sí. ¿No es maldita primadera? Yo no soy mucho de invierno. Sí, sí, de todas maneras. No soy de invierno, no me gusta el día frío, no me gusta lo gris, me gusta el solcito, me gusta sobre todo septiembre por las fiestas patrias, pero me gusta el sol, me agrada. ¿Cómo estuvo el fin de semana, compañero, ahí de fiestas patrias? Estuvo bueno, fíjate, estuvo bueno en casa, pero bien comido, bien... Bailado. Sí, harto mote con huesillo. Sí, estuvo muy agradable, escuchando harta música chilena. Me di el tiempo incluso, fíjate, Connie, para repasar un poquito la historia. Vi la película de las flores, vi el gran circo chamorro, que me gusta también verlos ahí, me encantan esas cosas. Escuché cueca, escuché de todo. Lo va a ser muy bien, gracias. Estuvo muy agradable. Qué bueno, mote con huesillo no bebí, me quedó al pendiente. Oye, yo hago un mote con huesillo. Ah, no, aquí promesa, llegué con el mote con huesillo. De hecho, ya almorcé, ya almorcé, ahora estoy contigo y terminando acá, me está esperando así un vasito de mote con huesillo. Quedará un conchito ahí para después del programa pasar a buscar. Siempre, siempre. Llevo mi botecito, mi vasito ahí portátil. Sí, mote con huesillo quedé pendiente porque me dediqué a comer. Debo decir, a comer. Somos dos, somos dos. Sí, la empana está bien, es necesario. Oye, es necesario también hacer este balance deportivo, Sammy, como cada luna acá en la comunidad del contenido, que nos acompañan ustedes. Y un guachipato, ahí, no lo teníamos hace rato que nos comentábamos guachipato. Claro, claro, y en esta ocasión jugó un partido pendiente, fíjate, por el torneo de la Primera División, previo a la celebración de Fiestas Patrias, y logró un empate importante, creo yo, Connie, un empate uno a uno, ante Cobresal allá en el Estadio Cobre, El Salvador. Un empate importante, ¿por qué? Porque jugar a la hora que jugó guachipato, con el sol encima de la cabeza, por qué jugar frente a un equipo muy bien conformado, como es Cobresal, que en su cancha se hace valer. Sí. No es fácil, no es fácil, y creo yo que guachipato sacó la tarea adelante, un empate que le viene bien, que lo ayudó a sumar en la tabla de posiciones, un punto donde una cancha donde no cualquier equipo sale con un punto, así que desde ese punto de vista también es positivo, es positivo Connie, también desde el punto de vista de los futbolísticos. Lo conversábamos antes, que un tiempo a esta parte ya, guachipato está retomando el camino, el camino de su fútbol, diría yo Connie, el camino de su forma de juego, que lo perdió por un tiempo, ¿no es cierto?, y que ya la está retomando de manos técnicos Juan José Luera. Bueno, puede ser también, y a lo mejor ya me voy en la bola más mística, pero los cambios de época, muchas veces vienen con el renacer, el cambio de energía, pasa ahí, nosotros hemos hablado que ahí los equipos van pasando también sus épocas, y como lo señalan ustedes constantemente, un empate de visita siempre es bien recibido. Sí, por supuesto, por supuesto, como te digo yo, frente, es que jugar por detrás en el norte, no lo mismo que jugar, por ejemplo, en Estadalca o en Santiago, hay que ir a jugar a un desierto allá, a El Salvador, jugar en esas condiciones, y lo más importante, como te decía yo, Guachipato ya venía sumando, venía retomando su perfil futbolístico, y desde ese punto de vista, por supuesto que positivo, un gol, un empate penal, tuvo que venir de abajo Guachipato, partió cayendo allá en el cobre, logró empatar a través de Cris Martínez, lanzamiento penal desde los 12 pasos, y le permite a Guachipato ya seguir sumando la tabla de posiciones, donde actualmente suma 22 puntos, está en el lugar número 13, superando a O'Higgins, a Melipilla, a Curicó y Santiago Wonders, y muy encima también, muy cerca también de los equipos que están un poquito más adelante, así que da la impresión que con este fútbol, fíjate, con este perfil futbolístico, como te decía yo, está recuperando, es cosa de tiempo, es cosa de partidos para que Guachipato ya sigan caramándose la tabla de posiciones, y por quién es, por qué no optar a algún puesto ahí de Copa Sudamericana o Copa Libertadores, la idea es alejarse del descenso para empezar ya a pensar en cosas importantes en torneos internacionales. Y ya mentalizándose lo que se viene para el próximo viernes ante Palestino, de local. Exactamente, un partido que tampoco será fácil, ante un equipo que en todo caso, pese a que está muy bien conformado, Palestino, ojo, Palestino en cuanto a Lucas, en cuanto a inversión, es uno de los equipos fuertes en la primera división, pero que, fíjate, no ha podido mostrarlo en cancha. Entonces, hay que aprovechar el mal momento para Palestino, un equipo muy regular, fíjate, que justamente está un poquito más arriba de Guachipato, Palestino en este momento está en el lugar 12, con 24 puntos, y abajito está Guachipato con 22 en el puesto 13. Por lo tanto, de ganar, ya está escalando posiciones el cuadro de la usina. Ahí está, entonces, un partido crucial. Y avanzamos de Guachipato a Arturo Fernández Vial, porque también tuvo empate 1-1 de visita. Sí, el día viernes se jugó ahí el duelo en Copiapó, otra cancha difícil, jugaba un partido en un horario complicado, con el sol pegándote fuerte, de hecho, hubo que hacer algunas interrupciones ahí para poder permitirle la razón de los jugadores. y lo importante es que Vial lo pudo sacar adelante, lo pudo sacar adelante, lo importante es que abrió la cuenta, fíjate, eso le dio cierta tranquilidad, cierta tranquilidad para lo que venía de partido. En el primer tiempo lo conversábamos, fíjate, Vial incluso pudo aumentar diferencias, pudo aumentar en el marcador, se creó un par de oportunidades que finalmente no fueron concretadas, y en el último minuto ya del primer tiempo llegó el empate del cuadro local, ojo, Copiapó que está ahí coqueteando con los primeros lugares, de hecho, si Copiapó vencía a Vial, quedaba como único puntero, imagínate, eso se estaba jugando al cuadro de Copiapó, que está en este momento en el cuarto lugar con 32 puntos, pero si le ganaba a Vial, quedaba como solitario líder. Eso lo hizo Vial, en el segundo tiempo fue un partido un poco más parejo, sin grandes ocasiones de gol, pero donde el tema del cansancio le pasó por ahí la cuenta Vial, el tema del calor, de hecho, se notaban ahogados ya de los minutos 30 en adelante, del segundo tiempo, se notaba que querían que terminara luego el partido porque han sido muchos partidos, Coti, muy seguidos, ¿no es cierto?, y muchos partidos en el norte, que significan un desplazamiento muy importante. Entonces, podemos decir que fue un punto importante y fue un punto positivo ante un cuadro muy complicado como es Copiapó y que le permite a Vial también seguir sumando, en este momento está en el lugar 11 de la tabla de posiciones de la primera B, con 20 puntos y aún 5 partidos pendientes. Es decir, si se dan por ahí, si le dan ciertos resultados, de esos 5 partidos, 4 se juegan en casa, lo que no es menor. Lo que no es menor. Y eso sí que le permitiría subir la tabla de posiciones. Sí, porque una cosa, como tú señalas, es el tema de la cancha, de cambiar el aire, el norte, pero también el viaje, el tema mental, el descansar, el dormir bien, todo lo que significa físicamente ahí para poder rendir lo mejor posible, pero ya ahora este miércoles juegan en casa. En casa. Son jodidos los partidos de semana, sí. Sí, pero es un buen horario, fíjate, Coni, 6 y media de la tarde. Después de la pegita. Ya la Coni ya salió la pega, ya a esa altura, ya te descansaste, puedes ir tranquila al calcio. Pero 6 y 30 hace frío. Y hay solcito. Sí, la noche está todo colado. Pero termina a las 8 y media, todavía es un buen horario. Sí, ahí no sé si. Mira, ya había ido a Quillota, había perdido con San Luis, luego se fue a Santiago para esperar el partido frente a Copiapó, luego viajó al norte y ahora viajó nuevamente acá a la zona para enfrentar, como tú decías, este miércoles, desde las 18.30 horas, nuevamente a San Luis, otro equipo que es un rival directo ahí en la parte baja de la tabla, que si ya logra vencerlo, se escapa también del cuadro dirigido por Francisco Bozán. Es un partido complicado, Vial, como te decía, lo perdió en Quillota, tiene buen equipo San Luis. No hay que olvidar, Coni, todos estos equipos que están sentando Vial son equipos conformados para la primera vez. A diferencia del cuadro de Vialino, que se formó para segunda división, aún así, fíjate, está en un buen lugar, está con hartos partidos pendientes como dueño de casa y con hartas posibilidades de poder encaramarse y dejar atrás el tema del descenso, que es lo que quiere Vial. Yo creo que a esta altura Vial lo que quiere es poder mantenerse en la primera vez, ¿no es cierto?, quedar oscarado más arriba posible de cara al 2022, armar un equipo competitivo y empezar ya a pelear el tema de la censo. Oye, sí, porque claro, nosotros estuvimos hablando antes, cuando empezó el campeonato y todo, ¿cuántos partidos quedan pendientes aún? ¿Cuándo ya se empieza a nivelar un poquito? Para Vial son cinco partidos, para Vial son cinco partidos y luego ya se pone por fin al día y por fin va a ser un partido por semana y no dos partidos por semana como fue en esta ocasión, claro. Créeme que jugando más descansado, jugando ya con el equipo que se armó para la segunda rueda, con las tres incorporaciones, Vial es otro, Vial es otro, tiene más alternativas en banca y ahí los equipos tienen que agarrarse porque ya jugando con el equipo completo es cosa seria buena. No lo dudo, no lo dudo, hay un vialino de corazón. Oye, y cambiando de categoría también, al fin un triunfo del León de Collao. Sí, oye, solo un gran énntese, que a mí se me olvidó colocar la pauta, también la primera vez jugó el V11 y perdió el V11. Siete partidos, siete partidos que no ganan el V11, también la primera vez, y seis de ellos que no logra marcar. Con un equipo mucho más estelar que Vial, un equipo conformado para la primera vez, con muy buenos jugadores, lamentablemente está, mira, fíjate, si yo veo la tabla, está en el décimo lugar la V11 con 23 puntos, un puesto más arriba de Vial que tiene 20. Si Vial gana este miércoles, alcanza la V11. Y con los partidos que están... Y con los partidos pendientes, como decías tú. Oye, sí, nos vamos a la segunda edición con buenas noticias, un tremendo debut de Óscar del Solar en la tabla, en la banca de Deportes de Construcción, esta dupla del Solar, Esteban, Esteban Chino... González. Esteban Chino Muñoz. González, González. González, sí, sí, González. No era un partido fácil el coño. ¿Por qué? Porque pese a que, bueno, recuperabas jugadores, estrenabas técnicos, te medías ante un rival directo también en la tabla de posiciones, un rival que está también ahí coqueteando con los últimos lugares. No era fácil, no era fácil cambiar el esquema, cambiar la línea de tres en defensa, línea de cuatro. No era fácil... Lo anímico. ...de debutar a Machuca. No, estaban, eran muchas cosas en contra que jugaban de, en contra de Deportes de Construcción, pero ya se notó la mano del técnico, una defensa mucho, mucho más sólida. De hecho, General Velázquez, fíjate, no se creó posibilidades de gol hasta prácticamente ya el último minuto, justamente cuando tuvo un cabezazo ahí que paralizó a la hinchada Lila y que fue bien atajado por el Meta que también debutó, que es Miguel Jiménez. ¿Verdad? ¿Verdad? También, harto debut hubo en el Conce. Sí, sí, sí. Me había olvidado de ese debut también. Sí, sí. Entonces, lo que la gente pedía era tranquilidad en defensa. Los equipos de Oscar de Solar te parten siempre con una buena defensa. Lo demostró frente al General Velázquez. Siempre Conce terminaba pidiendo la obra, terminaba con muchos problemas en la parte final de los partidos. No fue la ocasión, no terminó sufriendo y fue un punto importante que también le permite ir sumando en la tabla de posiciones. ¿Qué mejor estreno, Coni, que estrenarse con un triunfo? Con esta historia, Conce subió al lugar noveno de la segunda división con 13 puntos, superando al mismo General Velázquez que tiene 13 pero peor diferencia de goles y superando a Colchagua y a Colina que son los colistas de la división. Sammy, sí, y lo que significa también o lo que ocurre en redes sociales en realidad porque se criticaba mucho del Solar porque hablábamos con Carlos la semana pasada seis años creo que no estaba con el equipo. Pero bueno, la suerte del primer partido esperar que sea así, que continúe y que se haga este cambio evidentemente ahí el Chino González también conoce al equipo. Sí, eso, mucho mérito. Fue inteligente el Solar, fue inteligente, claro. Él no dirigía hace mucho tiempo pero llevó dentro de su cuerpo técnico a Esteban Chino González que es un tipo que hizo la campaña en la tercera división con el Conce que estuvo el año pasado también en la segunda división con el Conce por lo tanto conoce muy, muy bien a los jugadores conoce muy bien también a los equipos cómo funciona la segunda división y claro, del Solar hace mucho tiempo que no dirige pero tenía en cancha a Esteban González por supuesto, fue fundamental. Y uno habla también de lo físico de lo entrenamiento, de la estrategia pero lo anímico y eso mismo al conocer al equipo también me imagino y así suponiendo muy de afuera la vibra debe ser distinta con alguien que ya se conocen así que hay... Sí, había... Mira, el Camarín le apoyaba mucho a Tiburón Ramos que es el técnico pero hacía falta un cambio el cambio de técnico cuando está mal la campaña te oxigena te descomprime un poco el ambiente en el Camarín te quita presión por lo tanto en ese aspecto le hizo muy bien al Conce el cambio de entrenador y más encima ganando que era lo que toda la gente la gente pedía lo conversábamos en Antifiquete con y da la impresión de que con Oscar de Solar Conce va a poder avanzar un poquito y al menos es lo que todos esperamos que no termine sufriendo en el torneo que no termine sufriendo con el descenso y que ojalá ya el próximo año también se pueda armar algo más importante también con Del Solario y Compañía en la ANCA Exactamente ahí vamos a estar también conversando semana a semana cómo se van desarrollando los equipos de nuestra zona pero queremos hablar también de María José Maillard y de la Cati Wallerman que las chiquillas dejando ahí todo en el extranjero Es tremendo es tremendo es tremendo porque cuando uno dice que traen medallas de una Copa del Mundo claro uno se empieza ya a acostumbrar no lo dimensiona estos tremendos logros pero no es menor están enfrentándose a las mejores deportistas del mundo de hecho gran parte de los deportistas que estuvieron en Tokio 2020 estuvieron presentes acá en la Copa del Mundo de Canotaje y Dinamarca se pasaron desde Tokio a Europa entonces te das cuenta que están enfrentando a lo mejor de lo mejor del mundo y en ese contexto con ese nivel de desafío las chicas están respondiendo lo decías tú Connie en el lado de la Cote Maillard deportista perteneciente al Club Piragüistas de Laja logró dos medallas un oro en el K1 de 500 metros que es velocidad pura y luego la medalla de bronce al día siguiente en el K1 5000 metros que es como una maratón en el agua en términos simples una maratón en el agua así de sencillo y logró colgarse entonces esta medalla de bronce la deportista que pertenece al Club de Mastra de la región sí tremendo tremendo ahí desde Dinamarca cerrando un campeonato mundial histórico logrando la primera medalla de oro para el canotaje chileno en un campeonato mundial claro ahí muestra el oro el bronce y también en los otros el quinto y séptimo lugar que por supuesto súper bueno también más allá de que uno dice ay la medalla la medalla pero hay que ver también todo el trabajo que ha hecho previamente y como tú lo señalabas Samuel nos falta un poquito de la cultura también a otros deportes como que no dimensionamos nos quedamos siempre con el fútbol con el tenis ya el golf quizás también a veces suena más pero ¿qué pasa con estas otras disciplinas? y bueno ustedes constantemente en diario Concepción le están dando cobertura y destacando la importancia de este logro exactamente la cota que había quedado fíjate con gusto a poco en los Juegos Olímpicos ella estuvo ahí rozando alguna medalla se quejó un poquito ahí del poco apoyo que hubo en el aspecto psicológico sintió un poco la presión bueno y ahora frente a las mismas rivales digamos se pudo sacar adelante la competencia y colgarse dos medallas dos medallas que como decías tú Connie son históricas para nuestro país cosa que repitió también en el lado en la misma competencia mismo torneo Copa del Mundo Dinamarca y ya en la categoría paralímpica nuestra Katherine Wallerman deportista de Chihuayante deportista que hemos tenido acá presente justamente en nuestro programa que también sabía ya había sido bronce en Tokio 2020 se pasó de Tokio a Dinamarca y consiguió el mismo resultado en la medalla de bronce en el K1 KL1 200 metros que es la categoría paralímpica para la canoa de esta deportista entonces que regresa a nuestra zona en gloria y majestad con una medalla de bronce olímpica en el bolsillo derecho y una medalla de bronce mundial en el bolsillo izquierdo tremendo notable lo que está haciendo sin lugar a dudas la mejor deportista paralímpica en la historia de nuestra región haciendo patria y sobre todo en este mes de septiembre con el 18 que estamos más patriotas que nunca así que ahí en producción tú te imaginarás a mí me imagino ustedes en el diario contactando ahí agendando entrevistas porque después de Tokio ya estábamos ahí viendo la posibilidad y sabíamos que iba a ser complejo pero ahí esperando que vuelva a nuestra zona y nos cambiamos al tenis que no sé cómo no sé cómo explicarlo lo de Cristian Garín que es como es que nadie puede explicarlo no tiene explicación no tiene mucha explicación que un deportista un tenista que es número 17 del mundo haya caído frente al 115 del mundo en menos de una hora 6-0 y 6-1 o sea ganó un solo juego en todo el partido frente al 115 del mundo y lo que es peor con él creo yo porque tú puedes perder ganar en el deporte eso es parte del juego es parte del deporte pero la forma en que perdió es una forma que no se entiende sin luchar sin dar pelea estás jugando por tu país ¿no es cierto? y no hiciste nada no hiciste nada dejaste prácticamente dejaste que tu rival hiciera todo en este caso Norbert Gombos que es la primera raqueta eslovaca número 115 del mundo hizo lo que quiso Norbert Gombos con nuestro deportista que ya venía siendo criticado recuerda tú que se había bajado vía Twitter de los Juegos Olímpicos o sea la dirigencia chilena supo vía Twitter que no representaba a Chile en los Juegos Olímpicos después de eso tuvo un bajón tenístico importante ganó un solo partido en contando la la temporada de arcilla y la temporada de cemento en Estados Unidos y luego viene esta de Bax también jugando por Copa Davis en representación de nuestro país una caída fíjate lo conversábamos también antes de las más vergonzosas que ha tenido en nuestro país yo no recuerdo con la tradición tenística que tiene Chile no recuerdo una caída tan vergonzosa como esta o sea generalmente los tenistas chilenos suben su nivel jugando por nuestro país suben su nivel en Copa Davis jamás había pasado algo así donde un tenista simplemente se dejó ganar no tuvo actitud de lucha en todo el partido ¿y qué habrá de fondo ahí Sammy? ¿cómo? ¿qué habrá de fondo ahí en ese sentido? porque sabemos que igual el tema psicológico ¿qué pasa ahí? no sé las conversaciones previas es que él venía es raro él que venía peleado con la gente venía peleado con todo el mundo como te dije había recibido mucha crítica tras bajarse de los Juegos Olímpicos la gente en redes sociales simplemente lo hizo pedazos y él ya había llegado con una actitud negativa en la conferencia de prensa previa se había negado por ahí había censurado un medio chileno en este caso al diario La Tercera que días atrás había hecho una nota dando cuenta de la de esta mente un poco volátil que tiene Garín era una crítica súper normal súper aterrizada súper objetiva bueno él se enojó y simplemente no le gusta la crítica a Garín no es capaz de convivir con la crítica y eso para un deportista de su nivel que está en boca de todos que está vista de todos es incompatible con una carrera de elite es así de simple entonces yo creo que está uno está mal mal asesorado muy mal asesorado dos nos siente mucho la camiseta chilena y tres tiene un tema un tema ahí psicológico importante que debe ser tratado ya ahora que todavía es joven tiene 25 años debe ser tratado ya si quiere seguir ascendiendo y hacer victor en el deporte mundial totalmente sí cualquier disciplina deportiva o cualquier área que tú estés en un trabajo tan expuesto como ese tipo es parte de es parte de no más recibir la crítica y uno verá si la recibe de manera constructiva o la deja ahí no más pero no no hay mucho que hacer ahí con lo que está ocurriendo en ese sentido Sammy bueno vergüenza no más Poscone vergüenza nada que ser yo creo que había una conversación y no te llame la atención no te extrañes si más adelante vemos esta semana o la próxima que vía Twitter porque no dice nada a la cara vía Twitter va a salir que Garín esté diciendo adiós también al equipo chileno no nos extrañes que renuncie pronto al equipo chileno sí con dada la circunstancia y todo lo que ocurrió puede pasar eso Samuel Esparza como siempre un gusto Connie para mí también andas muy fuera de día andas de primavera así que también un gusto oye el miércoles es parte de la primavera sí 22 sí nosotros nos adelantamos estamos todos floreados estamos muy un gusto Connie por olvidar el 18 que tenga buenas semanas a mí nos vemos igual Connie